Vamos queriendo más y más Vamos queriendo más La herido, la cac y bojo Soy a la que vienes a ver Soy tu madre o tu mujer Me has visto en el mar Correr y correr No puedes dejarme de ver Se van a dar la vuelta al mundo El destino es vagabundo Se van volando como búhos A buscar lo más profundo Quédame, quédame, quédame Porque me esfumo Quédame Quédame, 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 quédame